En el estado de la Senada, licenciado Pablo Alejo López Núñez, bienvenido. Se encuentra también el ciudadano Raúl Carrillo Espinosa, secretario general de la Unión Estatal de Transportistas de Baja California. El delegado de Conatrán Ensenada, el oceanólogo Leopoldo Fragoso González. Se encuentra también con nosotros en representación del ciudadano Jesús Hernández Vélez, el ciudadano Luis Enrique Ortiz. Está con nosotros el representante, coordinador en Ensenada de Promover AC, el ciudadano Ramón Insunza Ramos. Está también con nosotros Armando Gutiérrez Guerra, coordinador de la Ensenada de la UTBC y presidente de la Sociedad Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Ensenada Rojo y Blanco. Muy bien, nuestro amigo Armando Gutiérrez Guerra. Está también con nosotros el presidente de la Canaco Ensenada, que también estarán ofreciendo apoyo optometrista, el optometrista Rafael Chávez Montaño. Está también con nosotros el subprocurador de Derechos Humanos en Ensenada, el licenciado Heriberto López López. Vamos a ver si... Gracias. 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 la integración de los prestadores de servicios públicos y privados organizando pues las jornadas de salud cursos talleres y conferencias que también les vamos a otorgar posteriormente promover una cultura, la cultura ciudadana que es muy importante entre los transportistas para enseñarles y apoyarles en los derechos de los usuarios especialmente el trato a las personas de la tercera edad o con problemas de discapacidad la cultura de respeto también al reglamento de policía y buen gobierno posteriormente también tendremos algunos talleres de manejo defensivo que algunas autoridades nos han prometido que nos van a otorgar, nos van a brindar y esto pues obviamente para mejorar la imagen del transportista y también pues coayuvar con las autoridades municipales, estatales, federales en el mejoramiento del sistema de transporte en Ensenada ¿verdad? y también pues obviamente reducir la incidencia de accidentes vehiculares que es ocasionado muchas veces por nosotros mismos ¿verdad? y también trabajar mucho en el cuidado del medio del medio ambiente la parte importante del transportista es precisamente el movimiento el mover somos el motor de la economía del país en este caso de Ensenada porque todos ustedes desde muy tempranito comienzan a trabajar a mover a la gente a sus trabajos a sus centros de estudio a las escuelas a los hospitales imagínense si ustedes no se levantaran temprano y no trabajaran tempranito para hacer esos movimientos pues la ciudad se paralizaría y creo que eso es responsabilidad nuestra y queremos así cualyugar por estos programas pues a mejorar la calidad de vida también de todos ustedes que pues obviamente por el trabajo tan pesado tan fuerte las rutas que sus líderes y los reglamentos de tránsito municipal les 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 dan para que hagan el servicio diario pues algunos de ustedes malamente comen nos damos cuenta que el tiempo no les alcanza y mucho menos les alcanzaría el tiempo de venir a ir a ver un doctor o un médico porque sabemos de antemano que hay que hay hospitales que hay dependencias que nos tienen ahí 4 o 5 horas no les alcanza no les alcanza